Dios los mandó, Dios los creó, Dios los hizo para que te sirvieran, para que te ayudaran. Tú eres un miembro tan importante de la familia de Dios, que Él mandó a su ejército de ángeles a ayudarte. Estos son los ministerios, palabra de honor, bienvenido, buenos días. Hoy estamos a 9 de septiembre, acompáñame con tu Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 18. Entonces Él dijo, oír pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono y todo su ejército, todo el ejército de los cielos, está en su mano derecha y a su mano izquierda. Gloria a Dios. Todo el ejército de Dios está a su diestra, está a su mano izquierda y está a tu favor. No desmayes, cree. Toma una parte de la Biblia, declárala, medita en ella todo el día. Todo el día piensa en esa palabra y recuerda que eres bendecido. No permitas un engaño del diablo diciéndote que vas a fallar. No permitas un solo segundo que te convenza de que tú vas a perder o de que no vales. Tú vales cada gota de la sangre de Jesús. Vales la pena, Jesús murió por ti. Todos tus pecados fueron pagados y tú eres nuevo. Por eso el ejército de Dios está a tu favor. Ante cualquier circunstancia, tú eres más que vencedor. No hay enfermedad que pueda contigo. No hay dolencia, no hay deuda tan grande que tú no puedas pagar. Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Familia, vamos a orar. Levanta tu mano conmigo y declara. Dí conmigo, yo declaro en el nombre de Jesús que soy sano. Yo declaro en el nombre de Jesús que el ejército del cielo está a mi favor. Que no hay forma en la que yo pueda perder porque el ejército de Dios me acompaña. Yo soy un miembro tan importante de la familia de Dios que no puedo padecer una enfermedad. Hoy me quito esa enfermedad y la echo fuera. Me quito esa mentalidad de dolor, esa mentalidad que me mantiene preso. Me la quito, me despojo de ella y me pongo la identidad en Cristo. Renuevo mi entendimiento en su palabra porque su fidelidad ha impactado mi vida. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, estos son los ministerios. Palabra de honor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Hasta la próxima.